¿Qué tal? Muy buenos días. Acá en la sede de Alianza País, en donde ocurrió esta explosión en horas de la madrugada, se encuentra ya el coronel Lenín Bolaños, quien es el comandante de la policía acá en la ciudad. Y está arribando en este momento el señor gobernador Julio César Piñones. Señor gobernador, estamos en vivo. ¿Qué informe preliminar existe al momento? Comandante. ¿Qué ocurrió aquí en la madrugada? Por favor. Bueno, justamente la policía el día de ayer intervino inmediatamente. Aquí estamos con el comandante de la policía frente a la bomba panfletaria, suponemos que se puso en la noche del día de ayer. Aquí es claro, vamos a investigar profundamente. La policía nacional ya está con sus equipos especializados en esta investigación. Vamos a dar con el paradero. De los que tratan es que ocasionar el terror, la violencia. Ustedes ya lo vieron en Quito. Es decir, frente al diálogo propuesto por el gobierno, lo que se busca es responder al diálogo con violencia. El Ecuador es un país de paz. ¿Cuánto son otras evidencias del gobernador? Bueno, todo lo que está desarrollando la policía. Ustedes saben quiénes utilizan o quiénes han estado acostumbrados a la utilización de bombas panfletarias. No, hasta el momento no. De los informes que tenemos no hay panfletos, pero el suficiente significado y símbolo es la bomba expuesta justamente en una sede de alianza país. ¿Cuáles son los pasos a seguir en este momento? En este momento, esperar todas las pericias y todos los informes policiales y de ahí llevar por los canales respectivos frente a las denuncias necesarias para dar con el paradero de los responsables. Muchísimas gracias. Ha sido la versión del gobernador del Guayas, Julio César Quiñones, quien en este momento, pues como ustedes observan, nos ayuda a Jorge. Se está reuniendo ya con el comandante de la policía acá en la ciudad de Guayaquil para conocer más de cerca los informes de las primeras investigaciones. Y nosotros estaremos ampliando eso, si acaso lo amerita, en un nuevo informe, caso contrario ya en la siguiente emisión del noticiero. Por ahora es todo. Vamos a estudios con más. Muy buenos días.